Primero, ha quedado claro aquí que el Partido Nacional y el Partido Liberal le apuestan a los muertos que votan en las primarias. Eso es grave. ¿Por qué? Porque así pretenden escoger candidatos fraudulentos, con resultados alterados y empezar a viciar el proceso. Nosotros, en cambio, lo que queremos son elecciones libres y transparentes desde ahorita. Un proceso electoral que comienza el 13 de septiembre totalmente limpio. Eso es lo que queremos. ¿Qué hay de pecado en pedir censo nuevo y nueva tarjeta de identidad? Esta semana nos reunimos con Toño y con la gente del registro y ellos nos dijeron que para el 30 de noviembre, ojo, ahí está Toño, que no me deja mentir, que para el 30 de noviembre tenían los 5 millones enrolados. Hombre, apostémosle a eso. Apostémosle a tener elecciones con nuevo censo y nueva tarjeta de identidad. No veo por qué no apostarle a eso. Carlos Andrés, ya me me ha arrolado Catán para que en un minuto me dé la respuesta. No veo por la pandemia. Ok, apostémosle. Apostémosle. Un minuto, un minuto, porque quiero pasar ya la asunto. De la segunda vuelta, un minuto. Habíamos quedado que íbamos a empezar con la segunda vuelta. Sin embargo, Jorge Cali pidió un minuto, entonces yo también pidió un minuto. Miren, ese tipo de expresiones de Jorge Cali contaminan el ambiente. Nosotros nos reunimos con Jorge Cali, con Carlos Zelaya, con la gente del registro, que para el 28 de diciembre, creen ellos que pueden, según sus proyecciones. Yo quisiera saber, Oscar Rivera y Rixi Moncada en un año, cuántos muertos han encontrado en el censo. Tengo que responder eso también. Tengo años, Carlos Cali. Por favor, por favor. Permítame. Se lo ruego. Permítame. Permítame. Lo dejamos para el final del programa. Se gusta, vueltas. En 30 segundos tengo que decir eso porque es la segunda vez que lo mencionas. Yo creo que deberíamos de cambiar de tema. ¿Cómo van a sacar los muertos si no lo saben quiénes son, Renato? Yo creo que deberíamos de cambiar de tema porque se está hablando sobre supuestos. Estamos en una pandemia, va a ser muy difícil todo eso. Pero bueno, miren, yo creo que lo más importante para salvar la democracia en Honduras en este momento, aparte de lo de las mesas, aparte de esto de lo de la identidad, es la segunda vuelta. Hay por entrar en el tema en estos momentos. La segunda vuelta es necesaria cada vez que en un país se rompe el bipartidismo y hay varias fuerzas. Y eso está en vigencia en la mayoría de los países democráticos del mundo. En América Latina solo hay tres países que ya no, incluido Honduras. Pero hay diferentes posiciones. En la comisión de dictamen pedimos tres opiniones por instrucciones del presidente de la comisión de dictamen, la comisión de, perdón, técnica, hizo tres dictámenes, uno por cada partido. La posición en resumen de partido nacional fue, nosotros queremos que eso vaya a consulta del otro año, en las generales, para que entre en vigencia en 2025, puesto que si ahorita lo hacemos en este momento, estaría contaminado por el hecho de que ya hay intereses políticos muy cercanos a las próximas elecciones. Y la opinión de Libre fue, nosotros estamos de acuerdo con que esto se haga más bien con una consulta en las primarias el próximo año. Y estamos de acuerdo con una reforma constitucional, pero no dijeron cuándo. Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, que estos dos partidos están diciendo que esa posibilidad se dé para el 2025. En cambio, el Partido Liberal, que previamente había introducido dos dictámenes por parte de dos diputados, uno de ellos fue el propio Mario Segura, hace dos años, pidiendo que se hiciera una reforma constitucional al final de este periodo. Esa es nuestra posición, porque no es necesario ir a una consulta popular, basta con una reforma constitucional, para lo cual eso sí necesitamos dos tercios. Yo creo que esta reforma es importante. ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas, con el problema que se suscitó, si hubiera habido una segunda vuelta, hubiéramos desenredado y no hubiéramos tenido todas las consecuencias que hemos tenido por haber tenido una elección dudosa y por lo que la mayoría de los hondureños consideramos un gobierno falto de legitimidad de origen. Eso es lo primero. Y lo otro es, algunos alegan, que yo he oído eso más que todo en el Partido Nacional, sí, pero en la segunda vuelta concurre menos gente y luego es para echarnos la vaca. Es falso. Miren, en primer lugar, la mayoría de las veces los que ganan la primera vuelta ganan en la segunda. Segundo, a veces no va a la segunda vuelta a votar gente que ya considera que no va a su candidato, pero lo importante es que se expresen aquellos que sí quieren que haya un gobierno o no haya presidido por uno de los candidatos o no lo haya. Como por ejemplo, en el caso de Guatemala. En Guatemala, la primera vuelta la ganó la señora Sandra Torres, ganó una mayoría parlamentaria, y yo creo que eso es lo que le interesa a Toño, que Toño estaba en una posición que yo la voy a comentar aparte, en que ganó la primera, pero la mayoría del electorado dijo que no y no fue presidenta porque no querían ese candidato. Y esa es una posición válida. También uno, en su derecho de escoger, puede decir quiero a este o definitivamente no quiero a este. Es una posición válida. Ahora, y aquí termino en esto. Yo creo que el Partido Nacional está dividido en ese punto. Se empieza a dividir porque sabe que es un tema que hay que abordarlo. Y yo aplaudo a algunos que están conscientes de que lo que tenemos que salvar es la estabilidad democrática del país. Y el primero que yo escuché que estaría contemplando la posibilidad de una segunda vuelta es a Toño. Porque también Toño es un político y él calcula. Bueno, primero el problema nacional, pienso yo que así él piensa, y yo creo que lo debe aclarar, pero también al Partido Nacional, ¿por qué le conviene la segunda vuelta? En la eventualidad muy posible de que el Partido Nacional pierda las elecciones a nivel presidencial, en un sistema de dos vueltas pueden conservar más diputados que si se van en el paquete de un solo golpe. Porque acuérdense la influencia del rechazo al candidato presidencial puede afectar a los diputados. Y lo otro es que no está todo dicho porque en los cálculos políticos, por ejemplo, se puede dar, bueno, pónganse, que gane el Libre y gane el Partido Nacional, ahí entra un tema ideológico, que gane el Partido Nacional y Partido Liberal, ahí es otra fórmula, o que gane el Partido Libre y Liberal, es otra fórmula, o que gane el Partido de Salvador y Partido Nacional, son otras fórmulas. Todo eso se puede dar en una eventualidad de una segunda vuelta. Y yo dejo aquí abierto el tema. Los diputados quedan electos en la primera vuelta. Los diputados quedan electos en la primera vuelta, y los alcaldes también. ¿Toño? Sí, Renato. Yo creo que, solamente para terminar lo del censo, y después entrar a la segunda vuelta, lo único que yo espero, Renato, es que el Libre no nos ponga una guillotina, una camisa de fuerza, nos diga, si no aprobamos el artículo transitorio del censo base cero, no vamos a acompañar el dictamen, y no vamos a seguir discutiendo leyes y reformas electorales. Que busquemos la salida intermedia en el censo, eso es lo que yo espero. Sobre segunda vuelta, Renato, efectivamente, lo que ha dicho Ariste de Mejía Carranza es correcto. Yo he platicado con él, y con otros dirigentes, a título personal, y por todo lo que ha pasado en el país, en los últimos procesos electorales, y cómo está dividido Honduras en estos momentos lastimosamente, casi desde 2009 a la fecha, por lo polarizado que estamos, yo sí considero que es bueno y sano para la democracia, una segunda vuelta en nuestro país. En lo que no comparto con Tito, porque lo hemos platicado con él esto largo y tendido, es en el porcentaje para ir a la segunda vuelta. En muchos países el porcentaje es del 50%, en otros países el 30%, como Nicaragua, y en otros casos el 40%. Yo estaría de acuerdo, Antonio Rivera Callejas, en una segunda vuelta, para darle mayor legitimidad al siguiente gobierno, pero con un 40%. Dicho esto, si un candidato presidencial de cualquier partido político obtiene más del 40%, no hay necesidad de ir a la segunda vuelta. Si ninguna fuerza política obtiene el 40%, habría que ir a la segunda vuelta. Elecciones primarias en marzo, elecciones generales en primera vuelta en septiembre, y elecciones en segunda vuelta en noviembre. Ese sería el cronograma. Sin embargo, hay mucha gente en mi partido que no comparte mi opinión y en otros partidos políticos. Y no es que estemos divididos, Tito, sino que tenemos diferentes formas de opinión, de análisis. Por ejemplo, de cómo elegir los diputados en las primarias, si el más votado o el cociente, en libre hay diferentes opiniones, en el partido liberal hay diferentes opiniones, y en el partido hay diferentes opiniones. No significa que estemos divididos, sino que analizamos diferentemente. Yo sí creo que es bueno y sano darle un análisis prioritario a la segunda vuelta y, en mi opinión, si me tocara a mí decidir que no me toca, debería haber segunda vuelta con 40% de techo. ¿Y ya para el próximo año? ¿Primarias en marzo, generales en septiembre y segunda vuelta en noviembre? Sí, efectivamente. Eso no es necesito un mes, en realidad, diferencia. ¿Usted quería hacer la reforma constitucional antes de enero 20, del 20 a 21, y hacer la ratificación institucional después de enero 27, del 20 a 21? Hay tiempo, porque tiene que ratificarse en dos legislaturas. Estamos en la tercera, en la tercera usted la podría aprobar, y ratificarla en la cuarta, que es el próximo año, del 20 a 21. Miren, debo decir esto, no me sorprende, no me sorprende porque la gente tiene derecho a cambiar, a evolucionar, Toño, hasta hace unos meses, yo lo recuerdo, porque le hice infinidad de preguntas sobre la segunda vuelta, y me decía, no conviene por esto y esto y esto, y me daba sus argumentos. Pero bueno, el hombre ha reflexionado, pensado y dice, creo que así como está Honduras, es bueno una segunda vuelta, pero que el techo sea el 40% y da un cronograma. Primarias en marzo, elecciones generales en septiembre, y si hay necesidad de una segunda vuelta, porque nadie sacó el 40% de los votos, segunda vuelta en el mes de noviembre. Jorge Calix. Gracias Renato. ponerla hoy es imposible. ocupamos los resultados del enrolamiento para hacerlo, y porque el registro hoy dice que se puede hacer, entonces hay que hacerlo, y debemos de luchar por eso. Si el Partido Nacional y el Partido Liberal quieren muertos que voten, nosotros, pueblo hondureño, le garantizo que vamos a luchar por elecciones transparentes con un nuevo censo de nueva identidad. Solo dígame algo, para que no queden dudas, si no hay censo nuevo, entonces ustedes se opondrán a la aprobación de los dictámenes que vienen sobre este asunto de la ley electoral. Mire, nosotros, yo nunca me he embarcado en un proyecto pensando que voy a fracasar. Entonces, yo no estoy ni siquiera planteándome por un segundo en la posibilidad de que no vayamos a tener ni nuevo censo ni nueva tarjeta de identidad. Precisamente por eso nosotros tenemos que enfilar al éxito. Al éxito. Tito, si hay un rebrote y nos encerramos, hombre, ahí discutamos. Pero en este momento tenemos al registro diciendo que es posible. ¿Por qué vamos a empezar a pensar que podemos frustrar, que podemos fracasar? No lo entiendo. Pero yo digo, y en una reunión conjunta que las tienen, hagan otra con el RNP si les garantiza que tendremos en diciembre cinco millones. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el nuevo censo? No entiendo por qué oponerse a eso. No entiendo por qué oponerse a eso. Nos reunimos todos los días, Renato. No es cierto que el Partido Liberal no quiera ir con el nuevo censo. Nosotros queremos el nuevo censo. Nosotros somos los promotores de la democracia. Usted acaba de decir que el censo es un 1% del fraude cuando hay 30%, está corrompido un 30%. Ramón Matute, ¿qué te dijo Roberto Brevea anoche en Día Político? Así, textualmente, Ramón. Textualmente, Renato, que para el mes de diciembre tendrán por lo menos unos cuatro millones de hondureños enrolados. dijiste cinco millones la vez pasada. Que el 30 de enero ellos garantizan como registro que estarán cinco millones de hondureños enrolados para el 30 de enero. Sí, para el 30 de enero listos para poder ejercer sufragio el 14 de marzo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero no le da tiempo al Consejo Nacional Electoral de preparar todo si solo le dejan poco plazo. Por eso se tiene que poner de acuerdo. ¿Qué es todo? Porque ahí usted está equivocado. Todo es preparar, porque ellos acuérdense que el censo definitivo electoral lo hace el Consejo Nacional Electoral. pero solo una cosa se retrasa y es precisamente la entrega de los cuadernillos a los partidos. la elaboración del censo pero la logística todo lo demás lo puede ir avanzando las papeletas la ubicación las fotos las impresiones arreglar la maleta todo eso no requiere del censo eso puede ir avanzando nosotros podemos perfectamente Yo he hablado con la consejera y dice que no le da el tiempo Claro que es que lo que pasa es que quieren el censo del fraude ese es el tema aquí estamos viendo que nos están diciendo cinco millones dígame Renato ¿por qué no enfocamos todos en el tribunal triunfar? ¿por qué le apuestan a perder? No Tito si nosotros le estamos apostando a la transparencia si es una elección primaria nosotros le estamos a la transparencia en una elección pueblo hondureño y no quería no había tenido la oportunidad de decir esto se me había escapado pero yo creo que estamos hablando de la segunda vuelta 2012 el partido liberal 700 mil 700 mil personas votando en las elecciones internas 2017 750 mil en las elecciones internas y cuáles son los resultados después en las elecciones generales 600 mil en el 2013 400 mil en el 2017 entonces claro ellos se elevan eso es lo que queremos evitar por eso es que Tito solo permítame ejercer ejercer la prerrogativa de moderador por supuesto